Bien, cambiamos de tema. Ahora damos paso a la segunda entrevista del día con la abogada Ana Galarza, y es candidata a la Prefectura del Tungragua. Lo escuchamos, abogado Franco. Muy buenos días a la abogada Ana Galarza, candidata a la Prefectura del Guayas. Alberto Franco le saluda desde Guayaquil, en la UCSG. Buenos días, doctor Franco. Qué gusto estar junto a usted esta mañana. Un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en este diálogo. ¿Ustedes tengan vato? Sí, me encuentro en la ciudad de Ambato, pero ya pronto tengo que salir a la capital de la República. ¿Qué tal está el clima por el Tungragua? Sabe que por la noche al estar despejado sí hace un poco de frío, pero es manejable. Siempre es una provincia muy agradable y muy cariñosa con quienes las visitan. Pero bueno, siempre usted se la vio como una mujer identificada con la política. ¿Algún momento pensó en apartarse de ella? No, realmente no, porque yo creo que tenemos que estar involucrados. Hay que entender que, si bien es cierto, muchas veces nos decepciona. La política no es mala. Son a veces los actores quienes hacen malas prácticas que hacen que como ciudadanos nos sintamos defraudados. Y por eso es que por cada espacio que ocupa una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que realmente quiere a su tierra, es un espacio menos para aquellos quienes hacen daño al país, a la ciudad, a la provincia. ¿Usted piensa más en una política local, provincial, más que en una política nacional? No, en realidad yo creo que es un tema que se tiene que manejar de una forma nacional. Antes AMBAT o antes Tungurahua era seguro, pero justamente por el tema de que la seguridad se le está saliendo de las manos al Estado ecuatoriano, ahora Tungurahua y nuestros cantones se están transformando poco a poco en sitios menos seguros que antes. Entonces, está totalmente ligado lo uno con lo otro y por eso es que las autoridades tienen que trabajar, pues no en una manera de competencia, sino en una manera de equipo. ¿Qué ocurre en la prefectura del Tungurahua? ¿Está funcionando como se espera que debe de funcionar? No, falta mucho trabajo por hacer. El anterior prefecto de la provincia de Tungurahua ha sido uno de los mejores prefectos que ha tenido la historia de esta provincia. Hizo una de las mejores redes viales del país, por no decir la mejor red vial del país a nivel provincial. Sin embargo, de ello nosotros ya vemos cómo esas carreteras están siendo afectadas justamente porque no se les ha dado el mantenimiento y la repotenciación necesaria. Además, que no se ha preocupado como debería preocuparse en el tema de nuestros productores agrícolas, porque el intermediario es el que se lleva la mayor cantidad de ganancia y quien madruga, quien trabaja en la tierra es el productor. Y ellos están viviendo en situaciones de pobreza y es por eso que abandonan muchas veces esta actividad agrícola, vienen a la ciudad y pues se aumenta el tema de la pobreza, de los problemas sociales. Así que nosotros no solamente estamos enfocados en el tema de la obra pública, sino también en temas de capacitación y de todo el apoyo técnico y económico de la prefectura para los sectores productivos. Además de otros temas como el ecoturismo, también el manejo del agua, que es un trabajo en conjunto que lo vamos a realizar con el ingeniero Luis Amoroso, que fue alcalde de Ambato y que hace poco la planta de tratamiento de agua de las veñitas, que fue inaugurada por el actual alcalde, pero que, mejor dicho, que ha sido disfrutada por el actual alcalde, pero que fue hecha por el anterior alcalde, que es el ingeniero Luis Amoroso Mora, recibió un premio internacional. Así que hay experiencia, hay amor, hay ganas por trabajar y también hay la voluntad de la gente de que podamos ser quienes hagamos de Tungurahua y de todos los cantones de esta provincia la joya del Ecuador. Esa planta de agua que fue cerrada por los manifestantes en las revueltas de hace poco. No, no es esa la planta de agua. La planta de agua que fue, pues, no cerrada, sino que contaminaron el agua. En octubre del 2019 cerraron la llave de agua de paso de Ilulum y nos dejaron sin agua. Ahora decidieron no quitarnos el agua, sino envenenar el agua con aceite quemado. No sé qué es peor, pero de todas formas está mal. En ambos casos las medidas fueron desastrosas. La prefectura es un puesto que, siendo político, es más que nada un puesto que busca la ejecutoría de obras y además la coordinación entre los diferentes GATs cantonales de la provincia. Dentro de este contexto, ¿cuáles serían los planteamientos que usted propone para la provincia del Tungurahua? En primer lugar, como le manifestaba el mantenimiento y repotenciación de la red vial de la provincia, porque tenemos que entender que para el progreso, no solamente de Tungurahua, sino de cualquier otro tipo de país, de ciudad, pues, las carreteras es lo que nos permite comunicarnos y tienen que estar en óptimas condiciones. Eso para empezar. Cuidar algo que ya tenemos excelente, pero que como fue descuidado el anterior periodo, no podemos dejar que se eche a perder. Además de hacer un circuito turístico entre todos los cantones de la provincia, que no solamente va a generar obra pública, que también va a incentivar, obviamente, el trabajo. Eso nos va a ayudar con el tema de la inseguridad, porque es algo que a nosotros como ciudadanos nos preocupa mucho ver cómo cada vez más se hace insegura nuestra tierra, pero nosotros tenemos que generar estas fuentes de empleo, que no es solamente por el tema de ese momento de hacer la obra, sino que ya después, como ustedes conocen, el turismo mueve muchísimas fuentes de empleo. Y lo que queremos es no solamente que el turismo interno se incentive, sino también que del Ecuador vengan a Tungurahua, la joya de este país, que el capital también pueda quedarse dentro de nuestro país, pero también de nuestra provincia. Y eso genere un círculo virtuoso económico, donde se mueve el tema desde el transporte, la construcción, la gastronomía, los locales, aledaños, a todo este tema turístico que está planteado en el plan de trabajo. Aparte también, como le mencionaba, no solamente hacer que llegue agua a la ruralidad, a los sectores periféricos de la provincia, sino también que llegue agua de calidad, que cuando abran el agua de sus casas sea un agua de la mejor calidad. Y ya les había comentado que una de las obras que ha sido galardonadas, hechas por el ingeniero Luis Amoroso, que en este caso es mi binomio para la alcaldía de la ciudad de Ambato, ha sido galardonada a nivel internacional, no solamente por lo excelente que fue ejecutada, sino por la calidad de vida que le ha brindado a los ciudadanos que han gozado de esta obra pública. Entonces, es un trabajo en conjunto, en equipo con el ingeniero Luis Amoroso, que estamos haciendo para presentar en el Consejo Nacional Electoral, y que ya una vez, si es la voluntad de Dios y la voluntad soberana del pueblo que tiene que elegir en las urnas, nosotros les brindaremos estos servicios. Aparte también, nosotros tenemos un plan en el cual tenemos que trabajar de manera mancomunada con ciertos ministerios, como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque Tuguragua sigue teniendo un alto índice de desnutrición. Entonces, hay un plan de nutrición para que los niños de nuestra provincia no tengan esas falencias alimenticias que, yo también, aparte de abogada, soy psicóloga, entiendo que afectan al desarrollo y, por lo tanto, no permite que absorban los conocimientos necesarios. La educación es un pilar fundamental sobre el cual se desarrollan los países, las naciones, los territorios que tienen como consigna el formar líderes que revolucionen para bien los esquemas del hoy y del mañana. Pero si no están nutridos, esos conocimientos no pueden ser correctamente asimilados. Entonces, ese plan también se encuentra incluido. Y como les había comentado, también el tema de la capacitación a los productores para que no sea el intermediario que se lleve la mayor cantidad de recursos económicos, sino que sean los productores agrícolas los que tengan la tecnificación, la capacitación, el apoyo logístico y económico de la prefectura de Tungurahua, también de la mano con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Acuacultura y Pesca para trabajar de manera en conjunto y que haya más Tungurahua en el Ecuador y más Tungurahua en el mundo. Por lo que veo, ¿usted participa por las listas de Creo? No, yo participo por el movimiento RETO, Renovación Total. ¿Cuál es la afiliación ideológico-política del movimiento RETO? Bueno, esta es una afiliación que va del centro izquierda. Yo entiendo muy bien que es importante apoyar la productividad, pero siempre hay que centrarse en el ser humano. Todo lo que se haga alrededor del ser humano para dignificarle es bienvenido. Yo no satanizo la producción, yo no satanizo, o sea, yo no estoy a favor de ciertas políticas que satanizan el tema de atraer capitales porque es necesario que haya capitales en nuestra tierra para que de esa manera también pueda dignificarse y que tenga acceso el ser humano a todo lo indispensable y básico como es salud, educación, trabajo, obra pública de calidad. Muchas gracias, abogada Galarza, por haber comparecido con nosotros. Estaremos molestándola permanentemente a lo largo de esta campaña, que no será muy larga, pero para poder conocer qué otros planteamientos tiene en favor de la provincia, tanto usted como su binomio, el señor Amores. Que tenga un muy buen día. Gracias. Muchísimas gracias y no se preocupe que no es molestia, que usted también tenga un excelente día y que todas las personas que nos han acompañado en este diálogo reciban muchas bendiciones, que todo lo que nos deseen usted a mí regrese a ellos y sus generaciones. Gracias. Estuvo con nosotros Ana Galarza, candidata a la prefectura del Tumuragua. Gracias. Gracias.